Citro, el internet de tu vida. Cervecería Chapultepec. En las gradas, donde se vive el deporte, presentan. Amigos, una edición más de Pasión, el podcast. Hoy, desde Épica Fútbol Colección, desde el búnker de Épica Fútbol Colección, la colección de playeras más grande que usted va a poder conocer y ver. Todas las playeras originales usadas por algún futbolista en diferentes lugares del mundo. Desde 1930 a 34, en los mundiales hay playeras hasta lo más reciente. Ya le daremos más detalles para que usted vea en dónde puede ver. Porque aquí es el búnker, aquí es más difícil entrar que a la bóveda de un banco. Sí, es un búnker. Sí, sí lo es. Totalmente, totalmente. Aquí huele a historia de fútbol. Absolutamente. Tenemos un montón de playeras atrás. Tenemos playeras de los clásicos, de las que también vamos a platicar en un momento. Pero hay que entrarle en materia. René Fernández, ¿Tigres es favorito? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? A ver, para mí los clásicos, a mí nunca me gusta poner favoritos. Independientemente de cómo llegan a la tabla, cómo llegan ahora con las actuaciones en la conca, para mí es muy complicado, Toño, porque la historia nos ha demostrado que cuando ves a alguien favorito, pasa lo contrario. Entonces, ¿no hay favoritos en los clásicos? Para mí no. Para mí no hay favoritos. Sí hay un favorito estadístico. Sí, sí. Pero luego son partidos en los que poco se conservan las tendencias. Yo te podría decir que, evidentemente, porque esto no se puede negar, Tigres llega mejor. Tigres llega mejor que Rayados. Pero eso, en un clásico, no garantiza nada. Pero es que eso es algo del fútbol. Es algo del fútbol de que, por más favorito que sea un equipo, el otro le puede ganar. O sea, en el fútbol pasa mucho. Pero en un clásico se acentúa más que el no favorito le dé el extra que a lo mejor en otro partido no. Sí, sí, por lo que se está jugando, por lo que se juegue, porque es la ciudad y todo eso. Pero eso, digo, para mí es muy normal. Es cierto, el América es favorito sobre Pachuca. Vamos a pensar que sí, el Pachuca le puede ganar. El favorito del Croazón sobre Pumas, sí, pero el Pumas le puede ganar. O sea, es favorito Tigres sobre Juárez, pero sí, pero Juárez le puede ganar. Claro, siempre existe esa posibilidad. Futbolísticamente, lo que hemos visto en la cancha, no sé por cuánto, pero sí Tigres es muy superior que Rayados en un porcentaje. Lo que hemos visto en la cancha. Traes un dato de los últimos 10 partidos. Claro, la parte moral también. O sea, Rayados viene muy impresionado. Y luego la parte del técnico, donde se cuestiona mucho que si Rayados no sobrevive a estos cuartos de finales, podrían desinstituir al técnico. Hay mucha presión sobre Rayados. Y uno de los datos que platicaba con René hace unos momentos es que si tú contabilizas los últimos 10 enfrentamientos de Clásico Regio en el estadio universitario, contando solamente nada más partidos de Liga y Liguilla, el número es muy desbalanceado para Rayados. Estás hablando que son, de esos 10 juegos, estás hablando que son 5 triunfos de Tigres, 4 empates y solo una victoria de Rayados. En el Uni. En el Uni, en los últimos 10 enfrentamientos de Liga o Liguilla. Pero esto es a 180, puedes perder uno cero y no pasa nada. Pero me estoy enfocando porque es el partido de ida. Luego sacaremos en la otra casa, que es donde también Tigres tiene más triunfos que Rayados. Tiene 3. Tigres ha avanzado 3 veces de 4. Así es. Entre ellas la final. Y la final pues la consideras como... ¿Avanzó? Avanzó, claro. Es muy difícil la pregunta que voy a hacer y la voy a poner aquí en la mesa, ficticia, falsa. Imaginaria. ¿Qué tanto confía la afición de Monterrey en su equipo y qué tanto confía la afición de Tigres en su equipo? Yo percibo que confían más los Tigres en sus Tigres que los Rayados en sus Rayados. También es lo que percibo. Estoy de acuerdo contigo. Desde la final, desde el 2017, hemos platicado acerca de eso, cómo esa final marcó tremendamente a las dos aficiones y pues lamentablemente para la banda del equipo Albia Azul, pues los últimos resultados en clásicos han sido más los triunfos de Tigres que los Rayados. Matemáticamente se ha dicho. Ahora, ¿el regreso de Rayados en el clásico pasado no motiva? Sí, yo creo que sí motiva y hubiese motivado más si no estuviera en medio la eliminación contra el Columbus. Quieras o no esa, tenemos que citarle. Tiene que estar ahí. Y el cómo. Más que todo es el cómo, Toño. Sí, cómo se dio. El tema es el cómo. Y sobre todo, los últimos resultados de Rayados, ya incluso me da la impresión, veo a un tal un poquito desesperado, ya empieza a moverla todo al cuadro. Ahora resulta que medio tengo entendido que tampoco va de inicio Vázquez, que era el Superman, que era su jugador insignia, que era el jugador que estaba anotando goles y ahorita está pasando por una crisis goleadora. Veo ya muy desesperado al técnico moviéndole ya las piezas. De hecho, en el partido contra Columbus no jugó Brando, jugó de arranque. Así es. Verterame. Que también es un buen jugador, pero él es un jugador de mucho movimiento, de mucho espacio, y su goleador nato, pues es el que está fijo. Oye, de pronto se le desdibujaron a Rayados los dos centros delanteros. O sea, del verterame antes de la lesión, que era la gran preocupación. Bueno, apareció Brandon, pero ahora ni uno de los dos tiene un peso específico. Se apagó Brandon también, ¿no? Sí. Yo decía en pasión, ¿dónde está la capa? Sí. Porque se le olvidó la capa a Superman. O sea, es así. No, la realidad. Tú de repente eres... No, es que me acoso también por toda la afición que tenía capa. Te da cosita. Pero, claro, si se nota que te da cosita la capa. A lo que tú decías ahorita, Hasu, de que tú ves a los tigres más confiados en tigres. En el buen sentido. Sí, no, lo entiendo. ¿Sabes? Yo pienso... Mi teoría es que en tigres la gente dice, bueno, es que este equipo sabe sufrir. Este equipo, pase lo que pase en la ida, no le va a temblar ir a la vuelta en el gigante a cero. Y lo que pasa en Rayados, Toño, es que el equipo le hace un golpe y lo tambaleas, no se puede levantar, se asusta, no tiene esa cualidad que tiene tigres. No tiene el carácter para enfrentar algo complicado. Lo mostró el día del clásico, como decía Toño, al final con el empate. Dio muestras de algo. Pero no sabemos si fue solamente un chispazo o en realidad vaya a seguir así. No, pero en el caso que dijiste, tigres tiene crédito. Hace un año fue campeón. O sea, puede que pierda tigres el clásico, los dos juegos, y su campeón. Y tigres tiene crédito. Rayados no tiene crédito. Rayados no es campeón desde el 2019. O sea, ya va para cinco años. Dice Mauricio Culebro que si Boldi está firme, que ya está hablado, que no va a pasar nada, que no reaccionan al calor de un resultado. Así le dijeron a Tuca. Si pierde tigres 3-0 y 3-0, ¿no reaccionarán al calor de un resultado? Tiene crédito. ¿Tanto? Yo creo, yo creo que no. Yo creo que no deben de reaccionar mal. Por eso, 3-0, 3-0, no sería una tragedia. No, para mí sería un 6-0, un 6-0. Ay, caray, no, bueno. 3-0, 3-0 y 4-0. Algo así. No, pero un 3-0, 3-0 tiene crédito. Yo, en mi opinión, no creo. ¿Cuál es la diferencia de que tenga contrato o no tenga contrato? La indemnización. ¿Qué te cuesta correr o no correr? La indemnización. Yo hoy te digo, Jaso, te quiero mucho, te apoyo, pero si no tengo contrato, no más te digo gracias. Y si tengo contrato, pues te tengo que pagar. A lo mejor le pienso por la lana. Así es. Yo creo que lo aguantan pase lo que pase, incluso con un escenario tan, tan, tan dramático. Dramático. Ya está ayudando René. No, no va a pasar, tranquilo. No, no creo que pase. Y yo aplaudo esas decisiones, digo, si ya Culebro dice que pase lo que pase, sigue, pues qué bueno. Ya que firme, ya que firme. Creo que si, eso es la onda. También digo, el tema de los tiempos, no están concentrados, ellos dicen eso. Pero qué concentrados, te pongo la hoja, le firmas y ya. Y la otra es, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa? ¿Cuántas veces cuentas y vamos a saber por qué se está alargando la firma? Porque si Boldi no dice que firmo ya, o la gente de Tigres, ¿quién es el que está aplazándolo? Porque puede ser también que si Boldi diga, aguántame, aguántame, y puede ser él estar pensando en hacer una muy buena liguilla y pedir algo más. Claro. Puede ser. O quedar eliminado y pedir algo menos. No sé. Se está jugando el riesgo. Se está jugando el riesgo. La gente de Tigres dice, ya, ya fírmale aquí, ya te tengo, aquí. Ven, ya estamos arreglados. Pero si Boldi no ha firmado es porque quizás confía él y algo más. Si Boldi logra el título, tiene, puta, para pedir el triple. Por eso quizás se la está jugando. Claro, creo que puede ser también esa que se la esté jugando. Aunque no lo logre, llegar a tres finales consecutivas. No, no, no. No, 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 no. Es que yo también, yo no creo, Toño, fíjate, que aun cuando tenga una mala serie, vamos a pensar una mala serie, una desastrosa serie, no creo que lo corran, no creo, porque en los dos torneos anteriores de inmediato usted ha llevado la final. Así es. O sea, no creo que por el primero que no me llevas a la final te voy a correr. Ah, caray, entonces hay que jugar la final para poder seguir. No. Por eso yo creo que si Boldi sigue. Oye, y la otra, que equipos como Tiz y Rayados, pues no te pueden contactar cualquier técnico. O sea, para ellos es todo un show conseguir un técnico. Ahorita no hay que digas tú, no estamos viviendo una buena época de técnicos mexicanos. No, no, no. No hay en el aparador, no hay gran cantidad de técnicos que tú digas, bueno, selecciona esto, esto, esto. La muestra a la liguilla puro extranjero. Sí. No hay ni un mexicano en la liguilla, ni un técnico mexicano. Está pesado eso. Sí, eso está de pensarse. Llama la atención. Y en el caso de Rayados que se mueven mucho los nombres, a mí, lo leí en un periódico, que aunque parezca increíble y aunque sean en mayor, en menor, más bien en menor opción, por ahí se mueve la patita en lo que yo leí, que había una opción que podía haber una oportunidad con Tuca. Que tiene que ver un poquito de que Tuca un día bajó al aeropuerto y un aficionado se le acercó y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿y cuándo regresa a ti? ¿Ustedes crees que vaya un día a Monterrey? Digo, no sé cómo. No, pero lo hizo en sentido figurado. Es decir, en Tigres la puerta está totalmente cerrada por cómo terminó la relación. Hablando de contratos, a Tuca, la desesperación de no ser campeón y estar gaste, gaste, gaste. No, no, no. ¿Tú crees que irían por Tuca? A ver, sería completamente todo lo contrario a lo que dijo Tato en su momento. Sería un técnico que no juega en lo absoluto. ¿Y quién asegura que va a estar el Tato? Lo que pasa es que fueron palabras del Tato. Sí, así es. No fueron palabras del Tato. Estando el Tato, sí estoy de acuerdo con ustedes. No llega Tuca. Pero si no está el Tato... Pero sabes qué también. Y aparte, Tato y Tuca nunca se llevaron, ¿eh? Yo me acuerdo mucho, en mi época de reportero, yo me acuerdo que fui a platicar con Tato. Fue cuando, cuando fueron eliminados muy feo por todos los Mesa que perdieron el pase a la liguilla. Se hizo un último entrenamiento. Era, acuérdate que era Buse. Todos sabíamos que ya se iba a Buse. Y yo le pregunto a Tato, oye, ¿y qué onda Tato? ¿Vas a continuar? Dice, no creo, amigo, y le pregunto. De hecho, me ayudó para sacar una nota de ahí. Me digo, no, viene Tuca. Y dice aquello que venía Tuca. Pero el tema era que él me decía, yo no encajo en el estilo de Tuca. O sea, por muchas situaciones no soy jugador de Tuca. Pues fíjate, no encajó en la idea de Tato Buse y no encajaría Tuca. Que son estilos conservadores. Exacto. Que son estilos conservadores. Ahora, lo interesante de la liguilla, que quizá es una de las liguillas más parejas de los últimos años, es que aparecen, no aparecen mexicanos, pero aparecen nuevos nombres de entrenadores. Ya se acabó la misma baraja de siempre. Ya tenemos el de Cruz Azul, Anselmi, pues totalmente nuevo. Yo creo que Tigres y Rayados, probablemente Tigres y Rayados, su mira va a estar más arribita del mercado nacional a la hora que tengan que seleccionar un técnico. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Sobre todo si tienen el tiempo y como trabajan ya, yo creo que ellos ya, seguramente ya tienen hasta una lista de opciones. A ver. Y probablemente entrevistas... Pues andaban, ya tenían allá el portugués. Así es. Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? No, estaban rezando, ¿no? Ah, así se llamaba. Oye, este... Si el Tano logra avanzar sobre Tigres, que eso sería un logro muy importante y sobre todo en lo anímico, pero además de lo deportivo, se le aparece otro fantasma. Sí. La semifinal. La semifinal. O sea, la ruta para el Tano está en Chino. Y si todavía llega la final, que podría ser un gran logro, y no la gana, le van a seguir poniendo una tachita. Si logra, si logra, primero que nada, imagínate quitarse a los Tigres. Guau, ya, un puntito más. Si logra por primera vez en su historia avanzar a semifinales, yo creo que con eso ya lo aguantan, aunque pierda. Salvo que fuera contra un equipo muy débil y la perdiera, Pumas o algo así, alguna locura, pudiera tener conflictos. Pero si él logra quitarse primero a Tigres y luego avanzar a semifinales, yo creo que él se gana fácil, creo yo. Llegando a la final, aunque la pierda. Así es. ¿Qué le pasa, qué le falta al Tano, creo yo, dentro de su carrera, que es muy joven, es muy joven su carrera. ¿Se acuerdan cuando el Piojo llegó aquí a Rayados que decía para atrás ni para agarrar bolito? Así es. Yo citaba las declaraciones de Tano Ortiz con otras palabras, el discurso muy parecido. Yo creo que lo que le falta al Tano Ortiz es ser más equilibrado. Esos partidos de ida y vuelta, esta es la liguilla, tienes que ser más equilibrado, tienes que ser muy conservador, tienes que ser ecuánime, tienes que ser calculador y el Tano no lo es. El mismo Miguel evolucionó, ¿eh? Claro. El mismo Miguel evolucionó con ese tema. Los golpes te hacen. El Tano depende mucho de la eficiencia de su delantera. Si su delantera anda bien, aunque la defensa cometa uno o dos errores porque metiste tres o cuatro goles, pero si no metes tres o cuatro goles, tu defensa va a seguir como quieras siendo agua. Es el detalle del Tano. Tigres cerró con una muy buena cuota de goles a favor. Sí, no, tiene una... O sea, le puede cobrar caros los errores defensivos. Estamos claros que los dos equipos tienen deficiencias defensivas muy locales. La peor línea de los dos. El tema es que Tigres viene encendido en ese sentido y Rayados no. Pero mira, pero vamos a pensar, puede ser para bien o para mal, puede ser para bien o para mal, pero Tigres intenta tener un equilibrio, Tigres intenta tener una idea de juego un poquito más ordenada, no se va al ataque a tontas y locas. Y en cambio Monterrey sí. Oye, para mí con mucho respeto Tigres tiene una gran desventaja que es su portero. O sea, él lo hace bien, lo que tú quieras. Yo no la veo tan... No le veo tan... 6 para el 8 con Andrada. Sí, yo vi los goles... Contra Tigres mismo sí. Oye, puta, yo vi el clásico y los últimos dos goles eran goles que no debieron haber sido. O sea, es un chavo... Culpa de Felipe. Para mí sí. Sobre todo no sale. Es un arquero que no sale. Y ahorita en esta época tienes que... La mayoría de los porteros por la forma de jugar tienes que jugar el antito como el libro. yo no lo veo tan mal. No lo veo tan mal. Si lo comparamos con... Con Nahuel. No, bueno, no hay nadie. Pero si lo comparas contra el portero que está enfrente tampoco hay tanta diferencia. O sea, si tú dices Andrada o Felipe yo sinceramente caray... No. Es mexicano. Por más que haya cometido un pecado... ¿Quién? Andrada porque se equivocó. Anduvo bien Andrada en todo el torreo. Anduvo bien. Se equivocó feo en la última. Sí, sí, pero tampoco y no nada más él. No nada más él porque esa jugada también tiene mucho que ver Romo. Mucho que ver. Todos tiran la... La piedra. Pero yo no veo mucha diferencia y yo no veo tan mal a... Que también se equivocó. A Felipe. No lo veo tan mal. Sí, el factor Nahuel va a contar porque Nahuel incide en sus defensas e incide en los delanteros. Así es. Hasta pases. Sí. Pero hoy no está Nahuel. Ya no está. No, no, no está. Hoy no está. Hoy es Felipe. Yo no lo veo. El punto débil de Tigres yo no lo veo ahí. Yo sí lo veo ahí. Para mí es la central. Sí. Yo lo veo en la portería por la cantidad de veces que lo salvan Nahuel. Te entiendo. Te entiendo la parte. No está. De nada sirve que platicuemos de eso. No va a estar. Pero para mí esa parte es fundamental. Yo no creo que... Es más, ojalá y me equivoque. Pero yo no creo que Tigres llegue tan lejos por ese tema. No, no. Y lo hemos dicho porque en los campeonatos de Tigres ha sido determinante Nahuel. En todos. Lo hemos dicho. Es cierto. Pero vamos a ver esta serie a ver qué pasa. Vamos a ver porque es cierto que ese Toño estoy de acuerdo con él. Para mí es mala defensiva. Porque no han logrado tener una defensiva. Hoy no está Pizarro. Y aún estando Pizarro tampoco es la gran defensa. De hecho es la peor línea que tiene Tigres. Y de hecho ese tenía que ser el reto. Que se esmeraran de tal forma que por primera vez conformaran como grupo una buena defensiva. Y cuando digo buena defensiva no solo es la línea defensiva tiene que ser todo el equipo. Es que lo que he platicado yo muchas veces no es solamente la defensiva es cómo defiendes. Es el aparato defensivo. Es la idea. Es el concepto. Te voy a dar un dato demoledor del tema defensivo. La última vez la última vez que Tigres llegó con más de 20 goles en una liguilla fue en el 2010. O sea, hoy llegó con 23 goles. Tigres desde el 2010 no llegaba a esas... No, es que la fortaleza de Tigres cuando estaba Ferretti era la defensiva. Claro. Era la fortaleza. Y por muchos años son ideas, son estilos. Cuando se va a Tuca como queda alcanzó el gas un poquito. Sí, sí, sí. Un gas un poquito. Ya no le han invertido al tema defensivo. Señor Caso, vamos con nuestros amigos de Citro. Citro tiene cosas muy importantes para todos. Vamos con ellos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí con Pepe Briones de Citro Internet dedicado para la industria y el comercio regiomontano. Así es. Somos el Internet para la industria y el comercio regiomontano. Gracias por la invitación estimado Caso. Bueno, ya saben que Citro Internet es Internet dedicado con soporte técnico las 24 horas los 365 días del año. La industria y comercio. Así es. Cualquier empresa, cualquier negocio. Para todas las empresas que requieran Internet para su operación del día a día, que requieran conectividad, que siempre estén conectados, somos nosotros, es con Citro. Hablando de Internet dedicado, ¿hay varios servicios o algo? ¿Inferencia o algo? Sí, entregamos por diferentes medios, uno es con la fibra óptica, con un respaldo de microondas, esto es para garantizar la conectividad al 99.97%, entregamos el Internet por medio de fibra y siempre está respaldado por la microondas, por si llegara algo a pasar con los postes ajeno a nosotros. Cableado y todo lo que pasa. Un accidente. Un accidente, un poste que se caiga y entra de inmediato la microondas de Internet de Citro. ¿Y puede ser que en algunos casos necesarios, porque estén lejos del área metropolitana donde no hay la infraestructura de cableado, se entrega por microondas? Así es, 100% con microondas, ese es el Citro Wireless dedicado, entrega con microondas, también bajo contrato del 99.97% para garantizar siempre la conectividad. Una empresa chica, una empresa grande, no necesitan el mismo Internet, la misma velocidad. Así es. ¿Hay opciones? Tenemos entrega desde 20 de velocidad, 20 megas de velocidad hasta un giga de velocidad. Podemos entregarles, dependiendo las necesidades de cada empresa. Ya nos pueden llamar, ya nos pueden contactar, 81-88-52-3700 para agendar una cita. Queremos escuchar la necesidad que tienen en alguna ubicación para que nos digan y con todo gusto involucramos a los ingenieros, que estén siempre atentos por el departamento comercial para crear una propuesta a la medida de la necesidad de cada cliente. Sí, te iba a preguntar algo sobre eso que ya comentas, pero quisiera agregar un poco. Tú puedes sugerir de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿verdad? Tú le puedes sugerir a eso. Hacemos trajes a la medida, les entregamos el Internet con lo que requieran, si son 20, si son 50, si son 100 para que entregar el Internet con la necesidad que tengan en esa ubicación para la empresa. Se ha personalizado. Bien, me interesa, ¿qué tengo que hacer? Pues contactarnos ya mismo, pueden entrar a la página www.citro.mx, www.citro.mx o bien hacernos una llamada al 81-88-52-3700 para agendar una cita y escuchar la necesidad. ¿De Citro? ¿Te ofrece? ¿Cuál es el servicio? Citro. Citro Fiber, Citro Fiber con respaldo de microondas y el Citro Wireless dedicado. Así es. ¡Bárbaro, Pepe! El Internet para la industria y el comercio regimontano. Citro Internet. Gracias. ¡Bárbaro! Bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Citro por estar siempre presentes aquí en Pasión el Podcast. ¿Cómo andan las altas y las bajas o la recuperación de jugadores para esta serie? Mira, el tema de Córdoba vamos descartando para la ida y para la vuelta. Está complicado porque tiene un desgarro. Grado 1 que a lo mejor Tigres avanza puede ser tomado en cuenta. ¿Qué tanto pegaría eso, René? ¿En cuánto? ¿De que no esté Córdoba? No, fíjate que... No es titular, entra de relevo, de repente mete gol. Hubo siete partidos como titular, pero era un muy buen revulsivo. Buen cambio. Pero creo que no es tan grave si hubiera sido titular constante, ¿no? Del cuero de Siboldi. El tema de Luis Quiñones ya se recuperó, ya entrenó. Podría haber algún movimiento... Eso es bueno. No sé, alternarlo ahí con Marcelo Flores. Yo no le movería. Yo tampoco. Y el tema de Guido, fíjate que Guido, hay que recordar que un día antes, primer clásico, 135, él se lesiona, lo operan una limpieza en la rodilla derecha y él podría estar para la vuelta, ¿eh? Para la vuelta... Fue menisco lo que le operaron. Sí, limpieza de una artroscopía. Si regresa sería el clásico 130 de Guido, perdón, este 30 de Guido. 30. Wow, 30 clásicos. 31 cuarellano y jugó... Nahuel. Nahuel se le ha cortado la racha, no ha podido. Ya hubo muchos clásicos aquí. Es más, lo va a alcanzar Guiñac. Guiñac tiene... Perdón, otra vez con ciento. 30. Guiñac tiene 29. Guiñac juega 30 este... ¿Jueves? El jueves y el 31 jugaría el domingo. O sea, ya serían tres jugadores con la misma cantidad de clásicos disputados. El cabrito, Nahuel y Guiñac. ¿Con cuánto se quedó? ¿Con 27? Pensé que ya tenía más. Ok. Entonces, no hay ausencias, salvo la de Córdoba, que preocupen. La de Córdoba, evidentemente, la Nahuel que está suspendido, pero la buena noticia es que Guido podría reaparecer para la vuelta. Regresa aquí, no a la lateral, ya pagó dos suspensivos, dos partidos de suspensión. Y de Rayados, no hay... De Rayados, sí, Vegas, que jugó la semana pasada titular, y Aguirre, que trae un problema de contractura. Y Aguirre, sí les van a extrañar. ¿Cómo se lesiona a Erika Aguirre? ¿Verdad? No ha sido buena su estadía en Rayados. Sí. Se lesiona mucho, Erika Aguirre. Juega, se lesiona. Lo bueno es que ahí tienes a Estefan. Sí, 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 es cierto, pero para el estilo de juego y la idea del Tano es más Erika Aguirre. Sí, que de hecho, la única razón por la que yo sostendría a Erika es porque va muy de la idea del Tano, pero yo confío más en Estefan. Para mí es mejor jugador, Estefan. Estefan jugaría su Clásico 20. Es el jugador de Rayados con más historia en los Clásicos. Y es un gran jugador, es muy buen jugador. No sé por qué con Tano lo han castigado un poquito. A mí se me hace un buen jugador. De las dudas son esas y había dos dudas en Estefan y en Canales que no entrenaron por enfermedad, pero ya se incorporaron al equipo. Sí, están recuperados, están recuperados. Pues sí es muy importante contar con el plantel y la administración física, pero va a depender mucho del resultado de la ida, o sea, qué tan cómodo o no cómodo quede para alguno de los dos el partido. Y a que aún así, en un Clásico, por más cómodo que esté, no te puedes ir a cuidar en la vuelta, o sea, tienes que seguir. Y son 180, o sea, tenemos que, esa parte lo tiene bien claro todo el mundo y hemos visto grandes clásicos en Liguilla y este no creo que sea la excepción, va a ser un partidazo, va a ser un partidazo, probablemente un poquito medio aburrido en los primeros minutos o primer tiempo quizás o quizás todo el partido porque lo hemos platicado, se van a cuidar, van a, yo no veo que van a salir como el último Clásico de Toppera Arbular que salieron con todo, no los veo así. Depende si cae un gol rápido porque eso también cambia la dinámica. Es que es el único detalle y ahí es donde nuevamente citamos a Ortiz, Ortiz es atrevido, es demasiado atrevido, casi les aseguro que Ortiz en los primeros minutos va a hacer presión alta porque así es, así lo hizo en la CONCACAF, así lo hace y a veces le sale, pues a veces no, porque ya vimos la acción en pasión del gol que mete Tigres, es una presión alta más ejecutada, entonces de repente ese afán de querer ofender, ese afán de querer ganar el partido te hace cometer errores. Lo que pasa es que al final si te tiras a defender y no te sale, también te ves mal. Pero no tanto defenderte sino normal, precavido, ordenado, estructurado, bloquecitos pegados, o sea, él se va aventurado con todo el cañón. Pero pues tenemos que agradecerlo ¿no? como aficionado. Si eres de rellado no creo. Porque si sale uno que hace lo contrario pues lo criticamos porque no hombre, pues no tiene y no le mete. Yo creo que yo creo que se vale en estas fases. En estas fases tienes que ser muy inteligente y pues bueno, público, perdóname tantito, pero tanto tú como yo lo que queremos es avanzar. Fíjate que yo sí valoro, Toño, yo sí te entiendo la parte que dices tú esta del espectáculo y la propuesta, sí, pero yo, Gerardo Jaso, yo sí valoro mucho y me pongo a ver mucho las estrategias, sí lo valoro. Veo que un equipo que él es muy fuerte y bueno, yo me defiendo para tratar de contrarrestar tus potencias, tus potencialidades, tu efectividad y yo me espero un rato y trato de dañarte, yo sí veo, yo sí valoro mucho eso. Pues nomás ve al Real Madrid. Sí lo valoro mucho. O sea, el Real Madrid, que no me digan que fue súper ofensivo en su última actuación, en su liga sí, pero en la Champions fue puro contragolpe, el otro equipo sintió que el otro equipo era mejor, solo estrategias. la traía, era mejor, dijo, me hagan hecho para atrás y con puro contramatón. Quizás no es para el espectáculo. A lo Tano o a lo Tuca. No, ¿sabes qué? Yo creo que el Tano, como se juega tanto, tiene que cuidarse. Tiene que traicionar, en el buen sentido de la palabra, su filosofía. Ajustarla, ajustarla. Sí, no puede. Pero no sé si lo vaya a hacer, es que se me hace bien difícil. Si lo hace, Ese ha sido el gran debate, incluso con su cuerpo técnico. Pero Toño, aquí entra un tema que es la inteligencia. Está bien la pasión, nuestra identidad, bla, bla, bla. Pero, o sea, te juegas mucho. Aquí hay que ser inteligentes. O sea, tenemos que, oye, no me voy a entregar, ¿cómo me voy a regalar? Tiene que ser, como dice Ojera, o sea, si se va todo el ataque, corre mucho riesgo. O sea, y así es fallado. Hay un mañana. Claro. Hay un mañana. Por eso, ese primer juego, puede que esté medio sozón, puede. No sabemos, de repente nos sorprende y es un juegazo. Pero normalmente los técnicos saben que hay un mañana, que hay un partido de vuelta y ahí es donde se aventan todas las canicas. Ahora, la localía, el cerrar en casa, no solo como localía, sino como posición en la tabla, le abre un rango bastante más amplio de rayados en donde debería cuidarse de que en la ida no hay un tema de marcador muy abierto. Es más, 1-0 me lo compro y me lo llevo para casa. Y lo de eso que dices, hasta aplica para el partido de ida. Monterrey dice, yo estoy dentro, tú es tu casa, tú ven, Monterrey, Tigres, ven, Tigres, yo estoy dentro, sácame, en tu casa, en la ida. No creo que vaya a pasar, porque la neta, son tan malas las defensas de Tigres y Rayados, son muy malas, la verdad, o no están en el nivel que vienen de tener, que no creo que vaya a haber un 0-0 o 1-0 en estos juegos, por lo malo que son sus defensas. Pero también puede ser que los otros equipos no arriesguen y no ataquen demasiado. También puede ser, también puede ser. Puede ser como los rounds en el box, los primeros rounds de tanteo y no se pegan, así están. O sea, estamos viendo una época de Tigres y Rayados que pocas veces habíamos visto en liguillas, porque regularmente llegaban con sagas muy sólidas ambos equipos. Esta vez no, son muy, son sus, son sus, ahora sí que sus problemonas. Puntos débiles, tienen grandes ofensivas, pero hasta son muy malos. Oiga, les decía que estamos aquí en Épica Fútbol Colección en el búnker, donde está todo el gran tesoro de esta colección impresionante de nuestro gran amigo el ingeniero Gabriel Bustamante, que usted se preguntará ¿cómo puedo ir? Bueno, aquí no, aquí es previo identificación, visa para los Estados Unidos. Entramos a las bóvedas. Entramos a las bóvedas. Retina de ojo. Con la retina y todo, pero no, la verdad, la verdad, hay mucha seguridad, está muy bonito el lugar, pero es un lugar que está privado. Pero usted dice, bueno, ¿cómo puedo ver la colección o una parte de la colección? Porque son cinco mil piezas, nada más hablando de playeras, porque hay otro tipo de artículos, balones, televisión, radios, esa es otra colección. Libros. Libros, exactamente, muchísimas cosas. En este momento está montada en los bajos de Palacio Municipal, en el pabellón cultural, una exposición de Épica Fútbol Colección hasta el 31 de mayo. Si usted quiere ver una parte muy importante de esta colección, puede ir ahí a los bajos de Palacio Municipal. Aquí nos puso el ingeniero Bustamante y su equipo, nos pusieron las playeras o algunas playeras representativas. La primera que tenemos de este lado es la de Miguel Ángel del Tanque Torres. delantero argentino metió tres goles en Clásicos. Una temporada 80, 81, por ahí que metió penales, que falló como siete u ocho penales. Terminó metiendo quince goles en el torneo y fallando siete u ocho penales, poco más o menos. Creo que lo dirigía Pedro de la Chacarra. La raza decía que a él no le gustaba meter goles bonitos o le gustaba meter goles extraños y complicados porque los fáciles los volaba. Pero metió unos golazos tremendos. Una jugada histórica con Monterrey América donde el Tanque Torres tenía una gambeta corta muy buena. Su físico le ayudaba, una gambeta corta, sacó a celada. Era pesado. Era pesado. Sacó a celada y ya sin portero la echó para arriba. Increíble. Oye, esta otra de quién nos comentó que era, ya se me olvidó. De Maximeza. Esta es de Maximeza, es correcto. Cuatro goles en clásicos Maximeza, o sea, no está tan mal. Sí, esa la usó en un clásico porque le insisto, las playeras de Épica todas han sido usadas, es decir, no es una playera comprada en la tienda, no, es usada por un jugador y obtenidas, bueno, las historias que ya nos las platicará, haremos luego un programa especial aquí, cómo obtuvo de las playeras, ni se imagina las conexiones que hay que hacer para poder llegar a muchas de las camisetas. Y de este lado tenemos las de Tigres, a ver, Barbadillo y Carioca. Carioca, la final contra Chivas del año, el del clausura de 2023. De hecho, esa sí está personalizada ahí, gran final, Liga 2023, clausura 2023. Y la otra, pues del Patrulla. La del título de Ziboldi, ¿verdad? Sí, la del Patrulla de Barbadillo. Puede ser que sea la de la final contra Atlante, porque fue el último partido que tuvo. Puede ser. Y aquí atrás, bueno, tenemos un montón de playeras, que es nada más una pequeña muestra. Estamos por cumplir, Beto, 50 años de historia de los clásicos regios. 50 años en primera división. Es que nomás a ti te interesan los cinco que se jugaron antes. Primero. Que la nago hay que empezar a Sebastián, que no sé qué. Así es. El que ha cambiado el clásico en 50 años. Bien bonito, bien bonito. Te voy a dar un dato. El 9 de mayo se van a cumplir años de que Rayado se salvó de descender. Y también el 9 de... El Rayado se salvó de descender en el 1999. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Aquella gran actuación de Ubaldi. Sí, sí, sí. Casi nos cuesta... Aquel gran aporte. Oye, y 10 años después, Tigres también un 9 de mayo se salva de descender. También un 9 de mayo. Sí. Que mete gol en la hora técnico de Ortiz. Salva Tigres. ¿Qué cosas? Ortiz con América le mete gol a Necaxa. ¿A qué me refiero? Así vivían nuestros equipos. Equipos del montón, equipos de media tabla. Alguna época muy padre de Tigres en la época de los 80. Luego se apagó casi 29 años de no ser campeón. Y lo más valioso eran los clásicos. Era el orgullo. Ya no. Hoy los clásicos se juegan para ser campeones, para pasar a la semifinal o para pasar a finales. Hoy los clásicos reflejan un poquito el avance o el gran momento que viven nuestros equipos regimontanos. Hay un dato que de verdad es que es impactante que tenemos 14 años de manera consecutiva que Tigres o Rayados, Rayadas o Tigres femeninos ganan un título al año. Uno o varios títulos al año. Por lo menos uno. Así es. Así va esa racha. Así se va. Y eso es muy bueno porque a partir de que CEMEX y FEMSA toman las instituciones de fútbol reflejan el poderío, reflejan la dignidad, el trabajo, el esfuerzo, el ADN del regiomontano que es de ser una persona muy luchadora, muy trabajadora, muy intensa, muy apasionada. Entonces todo eso era muy triste que lo teníamos pero no lo veíamos reflejado en la cancha. Hoy sí lo vemos reflejado en la cancha. Se le ha inyectado. Claro. Y no nomás es un tema de dinero. La pelota no entra por azar. Donde está la lana es más fácil que haya mejores equipos. Sí, la lana, pero tú dices una cosa. Buenas decisiones. Hay que saberla usar. Hay que saberla usar buenas decisiones. Históricamente que Tigres y Rayados en mucho tiempo tuvieron mucha lana. La Universidad de Autónoma gastó lana por todos lados y siempre tuvo buenos equipos. Hubo momentos que ya no les alcanzó. ¿Por qué? Sí hubo lana pero no tanta como ahora. Sí, pero a lo que yo me refiero que es más de no nomás es un tema de lana es un tema de organización es un tema de trabajo es un tema de CEMEX y FEMSA tienen esa planeación tienen esa forma de trabajar que se lo han adherido al ADN de Tigres. Y es una cadenita porque se le inyectó y luego ya después con la misma actividad tanto Monterrey como Tigres han ido generando recursos marketing la gente de los estadios las mismas campañas publicitarias los esquilmos todo eso ha ido generando y hace unos años yo supe me imagino que Rayados también que Tigres ya trabajaba con números rojos y ya trabajaba con su misma lana con lo mismo de ellos. Y fíjate que tristemente nosotros a veces como medios descuidamos esa situación hay una parte de labor social que hacen Tigres y Rayados buenísima de primer nivel o sea lo que hace el Real Madrid o lo que hace el Milán o lo que hacen otros equipos del mundo aquí se hacen y no les damos no los vamos a conocer o lo vamos a conocer muy poco que también lo hacen por labor social no por la imagen lo entiendo Toño pero como medios sería importante que la gente conociera eso o sea ¿le manda a tus reporteros? Sí, ya lo vamos a conocer Ah bueno Ok Pues él es el que los manda Eso te toca a ti Pues él es el que los manda Oigan, a ver Caso si estuviéramos en el Olimpo de los dioses del fútbol y te dijeran Caso por el bien del fútbol regio ¿qué debe pasar en esta serie? Si tú tuvieras desde las alturas libre de toda culpa la posibilidad de mover las piezas para que algo pase ¿qué es lo mejor para el fútbol regio? Los dioses también se inclinaban por sus gustos y por sus deseos No hombre espérame Estos son buenos No, no, así era Estos son buenos Los dioses también hacían eso Eran golosos Claro Claro No, a poco no lo saben No Lo mejor para el fútbol es bien complicado muy difícil Porque alguien va a perder Yo sí creo Yo sí creo Bueno, ¿a quién le hace más daño perder? Sí, mira Yo me voy primero hacia la pregunta ¿Cuál sería el beneficio? Yo creo que para Monterrey sería un beneficio que quedara eliminado para Monterrey Yo creo que es que pudiera haber cambios pudiera haber mejoras En corto plazo, sí ¿Pero lo ves mal? Yo sí veo la gestión de Ortiz no estoy totalmente para mí convención desde un principio no me convenció ¿ustedes lo saben? Está mal diseñado y no lo veo hoy no veo una buena estructura de equipo no veo una buena idea de juego fue el segundo mejor equipo con más puntos en el año pero puede ser engañoso eso lo dijiste en su momento de Tigres ¿ya no lo piensas igual? No yo no veo Tigres con un estilo definido de juego y Sigurd tiene una gestión como entrenador que le deja mucho a los jugadores pero el Tano sí tiene un estilo definido de juego sí, pero para mí tiene muchos descuidos defensivos para mí no ajusta defensivamente pero no es más fácil teniendo ya el Tano que corrija esa parte que le falta es el detalle que cuando tú ganas no corriges no corriges no corriges por eso yo creo que para Monterrey en caso de que era eliminado quizás pudiera bueno ¿qué nos pasa? pues nos pasa hay que ser mejor equipo y ajustar aquí y allá es complicado porque si le digo al lado de Tigres va a haber alguien que me rebata lo de rayado y para mí en el caso de Tigres que me encantaría que fueran mil veces campeones el tema es que futbolísticamente no está evolucionando están ganando los títulos los jugadores pero ¿cuántas veces no lo hemos platicado tú y yo Toño que no hay un estilo de juego? en Tigres no hay ahí Chiboldi muy listo no batalla pero fíjate ¿y eso tiene algo de malo? no fíjate ¿y esa René no tiene nada de malo? entonces tú tienes que preguntarte no tú los directivos ¿qué quieres? ¿un estilo? bueno pero ahí está Rayados está apostando por un estilo y lo está construyendo sí pero ese estilo tiene que tener unas mejoras tiene que tener unas mejoras se pueden sentar en el verano que no lo hicieron con Bucetis porque yo creo que los Bucetis también tenían que todo es mejorable todo es perfectible los Bucetis también tenían que haber sentado con él pero la esencia del juego de Bucetis no era la que ellos querían y la esencia del juego del Tano sí le faltarán mejoras muchas mejoras por eso está bien por eso que si llegan a ganar difícilmente esas mejoras se van a dar ¿por qué? porque gané ¿tú no crees que el Tano está consciente de que atrás la defensa le falla? sí pero él es campeón pero él dijo desde un principio él lo dijo aquí van a sufrir aprendan a sufrir aprendan a sufrir él lo dijo desde un principio hasta mi cuerpo técnico me lo cuestiona y él es terco es demasiado terco en eso pues es un técnico entonces si gana si gana pues con mayor razón y volviendo a lo de Tigres yo creo que hasta es un arma de doble filo es el que no tenga un estilo definido hasta también le puede ayudar lo está ayudando lo está ayudando claro porque el equipo ¿qué va a hacer Tigres? ¿la va a tirar larga o lo va a tirar corta? ¿lo va a defender? ¿lo va a hacer transición rápida? ¿o qué? como le deja tanto a la inventiva del jugador a la imaginación del jugador no sabes que te va a hacer el jugador para mí eso es lo que está es el plus de Tigres oye ese nada más que les va a estar jalando hasta que le duren estos jugadores y bueno tendrán que venir otros más tendrán que venir otros más y algún día tendrán que tener un estilo y no es eterno no es eterno por eso Buse no es perdóname si Valdi no es de los que duran mucho tiempo en los equipos como Mohamed un poquito el caso yo creo que el daño que va a ocasionar o puede ocasionar en Rayados su eliminación o sea ayudaría a equilibrar porque en Tigres no va a pasar nada así que han eliminado o sea técnicamente no va a pasar nada en Rayados sí pueden pasar muchas cosas a lo mejor como dice Caso para bien porque los va a obligar a cambiar pero a lo mejor también los va a obligar a abortar un proceso que puede llevarlos a cosas buenas o sea para mí sería delástico los va a acelerar a cortar el proceso y lo ideal sería que ese proceso tenga un poquito más de tiempo para perfeccionarse si el Tato no llega para mí si Tano pierde lo ideal para mí es que tú te quedas Tato y lo decía pibe en pasión Tato no se va a ir Tato no lo decía pibe en pasión sí esa pues se la apuesta Tato pero de arriba de más arriba de que la presión la presión mediática no no yo digo el Tano ah el Tano si queda eliminado rayado no va a ser muy difícil el Tano tendría que seguir apostando por el Tano que injusto es y a lo mejor no va a poder aguantar la presión que injusto es nuestro fútbol porque realmente son dos torneos y son muy distintos tú haces un equipo para qué claro que puede ser un torneo un equipo súper ofensivo y agresivo como el América y no necesariamente va a ganar las liguillas son otro tema aparte otro tema aparte es muy distinto al torneo regular y es muy injusto que pidas un equipo que sea así y luego que necesitas que cambie y es la parte que por eso a Siboldi le va muy bien con Tigres porque no los amarren en algún sistema y a la hora de la liguilla me gustó me gustó el partido aun cuando Tigres no avanzó contra Columbus el ajuste táctico que hizo Siboldi me encantó claro leyó muy bien el rival muy bien y leyó sus debilidades claro y le hizo daño Tigres y fue por la decisión o más bien la definición de los jugadores en la cancha que Tigres no avanzó Tigres se sobró creo que hasta se sobró el primer tiempo lo vio muy fácil el primer tiempo y después ya no se puede y después se le complicó pero esa estrategia si la utilizó bien Siboldi esas son cosas positivas y la otra le da mucha libertad pero al momento de ajustar le ajusto y cerro bien déjame invitar a la gente a que esté pendiente de en las gradas se vive el deporte en las gradas oficiales la página de facebook de mi compadre Julio César Amador que tiene la cobertura en imágenes de años y años está por cumplir 24 años de estar captando escenas imágenes del público en los diferentes eventos deportivos y evidentemente el clásico es uno de los eventos más importantes si usted lo ha visto por ahí y le ha tomado a usted a su familia a sus amigos alguna foto búsquese en las gradas oficiales en facebook porque seguramente ya aparece y va a estar en los dos estadios este próximo fin de semana en los dos clásicos así que pendientes para que en las gradas oficial la página de facebook busquen sus imágenes y muchas muchas anécdotas muchos grandes momentos del deporte regio en general pero principalmente claro del fútbol y no se diga de los clásicos así que la invitación para que vean en las gradas oficial que es en las gradas donde se vive el deporte y si gran parte del ambiente del fútbol pues lo tenemos en la zona de gradas de los diferentes estadios y ahí están las gradas desde hace 24 años ofreciéndoles imágenes de ese cuántas historias se forjan adentro de un estadio Gerardo me lo platicaban el otro día tuve oportunidad de hablar con el ingeniero Alejandro con el señor Jorge Uriales y decían una de las cosas que se afectó más cuando se cambia del TEC al nuevo estadio no que si la estructura no el que para que se volvieran a formar los grupos o sea había gente que se conoció en el estadio que se hicieron amigos en el estadio que se hicieron compadres ahí de la relación de compartir la tribuna entonces se está volviendo a armar porque muchos ya quedaron en diferentes lugares en el paso del tiempo empiezan a acomodarse y a juntarse o bien a hacer nuevas amistades a hacer nuevos grupos exactamente porque la pasión del aficionado pues se esparce a los que están alrededor bueno los que se hagan a golpes esos no tanto pero los demás sí los demás sí se hacen muy buenos grupos y hemos habido de amistades que se han forjado que se forjaron con el paso del tiempo sobre todo en el TEC hoy en el BBVA todavía no y en el UNI ha habido también muchos grupos de amistades que se han formado ahí sí hay muchas muchas historias una vez en Pasión Futbolera te acuerdas de la final de Copa del 75 de Tigres en las imágenes de aquellos años sale un aficionado en una toma muy cercana celebrando el gol en la toma de la tribuna pues lo localizamos lo localizamos te acuerdas Beto que buscamos a él a su familia y lo localizamos y así hay muchísimas muchísimas imágenes de gente que no necesariamente es conocida pero que semana a semana por años es testigo de lo que pasa en el fútbol se sienten en el mismo lugar por años ya no pasó en el BBVA porque avanzó y todo pero antes los estadios no había silla no había butaca en gran parte era tablón era mucho tablón había mucha cercanía y acomódate y muévete y córrete y te guardaban el lugar claro cuántas amistades compadrasgos hasta matrimonio no se dieron no surgieron ahí porque era muy cotidiano muy cotidiano y obviamente yo creo que esa fue una que empieza a tomar vida la nueva casa de los rayados pero al principio batalló al principio como que la gente no se acomodaba porque veía que es extraño y la otra también el barrio exactamente yo creo que en esta nueva casa de rayadas llegó nueva afición yo creo que llegó nueva afición más jóvenes con otro nivel social quizás también con otro nivel económico y se va marcando y va apareciendo y la otra es que el tema de la casa de rayados es que es impresionante pero muy seguido hay bronca muy seguido hay bronca es curioso que entre los mismos rayados exactamente ese es un tema extraño no sé si sea un tema generacional no sé si sea porque en Tigres no está pasando eso tú me dirías la gente no es que si la gente en Monterrey pues en el estado universitario con mucho respeto y sin marcar una diferencia pues yo no estoy viendo que pase eso y en rayados sí y muy seguido será que la gente no está del todo conforme y puede haber diferencias de opiniones entre los que van a criticar a su equipo y los que lo van a apoyar ahí en eso que tú dices era mi pregunta hace unos minutos o hace rato cuando yo decía quién cree más en su equipo por eso yo creo que los aficionados tigres creen más en tigres y los rayados no creen tanto y hay algunos a disgustos van como que a ponerlo a prueba a ver convénceme a ver si sí ándale y a ver si ahora sí y están con la expectativa o esperando y ya traen la mecha así muy cortita y explotan aquí el tema también es que no pasa nada por eso siguen presentando actos de violencia porque no pasa nada pasó en el clásico pasó contra Columbus ojalá y no pase en el clásico que venga pero no pasa nada no hay ningún castigo no hay nada ahorita que comentas eso me acuerdo que hace unas semanas platicaba Toño en radio y decía que a él no le hubiera gustado o a él no le gustaba en ese momento que hubiera clásico se le hacía muy pronto que hubiera un clásico por lo calientito que quedó ojalá ojalá no tengamos que consignar detalles pero yo siento porque el tema se calentó no solo en la tribuna se calentó en la gente de pantalón largo todo el tema de Nahuel y todo generó fricción lo de Tato entonces este ojalá que esto ya no pase ojalá que se acabe el partido y los que les toque perder le den la mano al rival y transmitan ese ejemplo a mí me preocupa mucho esa parte Renesito tú que estás más metido ahí en la fuente es verdad que en este partido de Tigres en su casa que no va a ir Nahuel o que no lo van a dejar ir Nahuel no puede ir como integrante del equipo él no puede estar en el autobús él no puede estar en el vestidor en el túnel es más él no puede estar ni en el palco de la directiva y en la cancha menos no 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 nada no puede estar como estado de nada aquí el tema es que pero no puede ir a un palco sí porque el castigo fue como deportista no puede entrar al vestidor tampoco ni túnel ni autobús ni vestidor ni cancha ni estar con Mauricio culero en el mismo palco no se puede es correcto para ti yo creo que lo más sano es que no vaya es correcto para ustedes que no vaya Nahuel al estadio es que está suspendido es más si yo fuera el club estamos hablando de su propia casa pero yo diría sabes que ya no provoquemos más el asunto velo en la tele velo en la casa tranquilo y no generemos alguna situación incómoda ¿para qué le buscas? porque puedes o sea sería seguirle picando a ver qué pasa no le busques ruido al chicharrón no le busques ruido al chicharrón si quieres ir de la vuelta menos menos no bueno en el rayo ni de chiste pero unos buenos brownies sí pueden entrar claro que sí unos brownies ¿de qué te gusta a ti René? de nuez de nuez Nutella Nutella zanahoria no pues yo porque no puedo pero puede ser de almendra puede ser de nuez de brócoli oye de almendra sí me dijo doctor de coliflor oye el doctor sí me dijo que de almendra brownies amigos usted los puede encontrar écheme un grito un whatsapp 818 467 30 28 para eventos para escuelas para comercios carnicerías restaurantes cafeterías universidades eventos sociales para el estadio para el estadio búsquelos búsqueme écheme un whatsapp los brownies de nutella oreo cacahuate nuez tortuga queso y se me escapa uno que no sé cuál es pero 7 toppings diferentes 818 467 30 28 almendra almendra y además con plática futbolera plática de fútbol en la entrega ahí va la charla y les va a decir caso ahí la verdadera razón por la que se paró el escritorio de placer ese tema ahí en corto en corto sin celulares ni nada que lo puedan grabar está bien yo nunca supe por qué que le regalaste uno Andrés y que le hizo daño que le hizo daño señores pronóstico quien pasa yo creo que avanza Tigres pasa Tigres si se van así directo si 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 digo vamos a hablar lo dice muy bien René no hay favorito tiene su ventaja montar en la tabla que no está en Abuel pero aún así creo que avanza Tigres por lo que yo vi en las últimas jornadas juega mejor Tigres ahorita y creo que pasa Tigres yo creo que pasa en la América ah no el clásico que él me tendría ya le está afectando pasa Tigres definitivamente pasa Tigres pues de que rayados no por rayados que cruel es que cruel es no no pues me la están desviando no pero por el tema yo lo digo por lo que se ve en la cancha no porque le vaya Tigres el fútbol tiene muchos matices pero puede cambiar y muchos momentos y muchos momentos muy importantes y el número te lleva Tigres a fuerza y yo veo prendido a Tigres lo veo conectado lo veo prendido y rayados no sé cómo venga después del acaso pero si logran revertir eso pueden equilibrar mucho sí pueden equilibrarlo señores ya nos vamos les agradecemos a nuestros grandes amigos de épica fútbol colección por recibirnos aquí en este recinto es un verdadero templo de la historia del fútbol del mundo playeras desde el mundial de 1930 hasta playeras que se jugaron la semana pasada todas originales todas usadas en alguna cancha de juego en algún lugar del mundo recuerde que en los bajos del palacio municipal está una exposición temporal hasta el 31 de mayo y ya cuando se inaugure porque se está terminando un área maravillosa VIP cuando se inaugure haremos una edición especial del podcast para que ustedes también la conozcan y les diremos en qué puntos pueden ir a ver las diferentes colecciones que épica fútbol colección tiene para todos ustedes gracias al ingeniero Gabriel Bustamante a Diego a Celina a todo el equipo por recibirnos y por darnos todas las facilidades para estar por acá nos vemos la próxima semana ya con un equipo regio en semifinales y el otro en la playa porque se van a ir de vacaciones como debe ser nos vamos vámonos gracias a nombre de Gruya Media Rochita David y todo el equipo que está presente también en la parte técnica Roger Castillo les agradecemos su apoyo y su compañía nos vemos en el próximo en las gradas donde se vive el deporte presentaron gracias a todos Gracias.